Estudiantado del tercer año de la licenciatura en Administración de Empresas, desarrollan ferias de emprendedurismo e innovación. La actividad tiene por objetivo que estos presenten prototipos de proyectos innovadores incentivando a iniciativas de negocios. El mensaje es que rompan ese miedo, quítense ese miedo y puedan echar a andar sus negocios, los raspados, las cajetas, miren. Eso, así aunque se miren lo mínimo, a veces no da pena andar vendiendo cajetas, no da pena andar vendiendo raspada ahí, y con la pena no vamos a llegar muy largo. Entonces hay que evitar esas cosas y echar a andar la idea que muchas veces puede ser que ahí también esté el futuro. Vamos creciendo, creciendo, y cuando miramos vamos a tener una empresa exitosa. A través de este fondo CEMIA estos emprendimientos pueden crecer mucho, o crecer un poco más. O sea, no tenemos la gran cantidad de dinero, pero sí un fondo que les permita desarrollar un poco más los emprendimientos que puedan crecer y que puedan generar sus ideas de negocio a otro nivel. Que puedan salir de solo este prototipo, porque entonces lo tenemos en el futuro del pago, pero que podamos salir a la comunidad y ofertar estos productos en toda la... En toda Nueva Inés, ¿por qué no? En el departamento y a nivel nacional. Huracán, desde su misión, establece el fomento al emprendedurismo y lo hace a través del desarrollo de las asignaturas de emprendedurismo e innovación que reciben los estudiantes de las carreras de contabilidad y de administración. Actividades como la feria donde el estudiantado crea prototipos de proyectos son el fomento del espíritu emprendedor con miras a aprender, crear y prosperar. Y es a través de esta feria de emprendedurismo e innovación que los chicos están demostrando sus talentos, sus habilidades, haciendo uso de esos recursos para poder organizarse y para poder promover la economía de Nueva Inés. Nosotros tenemos que ofrecer lo que son raspados la era del hielo. Dale un gusto a tu paladar. Nuestros raspados están hechos a base de frutas que podemos encontrar en nuestra comunidad. Pensamos que al hacer las jaleas con frutas que encontramos aquí estamos apoyando a la economía local y de una forma también a los productores de nuestra zona. ¿Por qué? Porque estamos comprando las frutas para poder revisar las jaleas de nuestros raspados. La misión de Huracán es formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios y aptitudes humanistas, sentido de emprendimiento e innovación en equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.